¡Ya fue! ¡Ya va aquí! ¿Y qué te pasa? Nada Ya, mi amor, hablamos mañana, ya tengo sueño Duerme, mi amor ¿Por qué estamos haciendo aquí? ¿De qué abusivo? ¡Gilberto, no te puedes aguantar! ¡Algo me cayó mal en el almuerzo, pues! ¿Y qué culpa tengo yo? ¿Ahora no puedo entrar ahí? Bueno, está la cama, camarote, libre ¿Lápiz? ¿Lápiz? Ah, no, este te doy ¿En qué se ha convertido esta casa? ¡Ah, ya está llegando ya! ¡Mami, regresate! Aquí estoy, ya llegué, ya estoy aquí ¿Cómo está la abuelita? ¡Uy, la abuelita más fuerte que un robla! Esa va a vivir más que los apóstoles ¿Qué, no se rompió la cadera? El golpe le arregló las piernas Y su padre ¿Tiene el baño? Pobrecito, está trabajando hasta tarde Sí, casi todos los días Se queda toda la noche en la oficina ¿Todos los días? Sí, y regresa muy cansado El señor Miguel Ignacio lo está explotando Pero se han hecho muy buenos amigos ¿Buenos amigos? Y desde ese entonces Vago por el mundo Sin rumbo fijo ¿Entonces eres un muerto viviente? ¡Ay, qué miedito! No, es solo una historia Es verdad Todo esto es verdad Bueno, ya, ahora me toca a mí Ahora me toca a mí Pásame la linterna, Luchito Les voy a contar La terrible historia Del tornillo sin cabeza ¿Un tornillo? Eso no da miedo No, no, no Esperen, esperen, chicos Cuéntenle La historia De la chica que les tiró dedos No, no, no Luchito, no te juegues con eso Muestro hermano No, no, no No nos gusta contar eso Disculpen, chicas ¡Ay, no! Cuenten Cuenten ¿Qué pasó? Por favor, cuenten ¿Qué pasó? Cuenten Hermano Habrá que contarles, caballero Bueno Será motivo para exorcizar Nuestros demonios, compadre Eso sí, les queremos pedir un favor, chicas Si nos asustamos Nos abrazan bien fuerte, ¿ya? Ya sé Sí, lo prometemos Pero bien fuerte, ¿eh? Sí, bien fuerte Bien fuerte Así, así, bien fuerte ¿No? Así Bien Bueno, bueno Ustedes saben Que tenemos nuestro micrito Fue un viernes Después de la medianoche Habíamos trabajado hasta tarde Y decidimos ir por La ruta desconocida La ruta Que bordea el cementerio ¡Ay! ¡Qué miedo! Sí Recuerdo que te dije Compadre ¿Estás seguro que es por aquí? Mira que el cementerio está bien feíto Tranquilo, hermano Tranquilo Hay que tenerle miedo a los vivos Y no a los muertos ¡Ay! ¡Cuñado! ¡Chequé a esa flaca! ¡Habla! ¿La jalamos? ¡Claro! ¡Esta buenaza! Claro No tan linda como ustedes No, pero Pero sí Era alta Y estaba toda vestida de blanco Muy elegante Y estaba ahí Tirando dedo a la medianoche Entonces Paramos Abrimos la puerta Y yo le dije Habla, mi amor ¿A dónde quieres que te llevemos? Llévenme a mi casa, mi hijo Y señaló con su dedo La... ¡Ay! Quiero hablar con mi papá ¿Y qué pasó con la chica que tiraba dedo? ¿La jalaron? Claro, si estaba fuertota Claro ¿Te acuerdas, compadre, cuando abrimos la puerta del micro y subió? ¡Fue horrible! No tenía pies Sí, y recuerdo que te dije, no importa, compadre, yo soy buen pobre Y cuando volteé a verla, había envejecido como mil años ¡Ay, Dios mío! Venga, 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 venga De pronto, se abrió la puerta ¡Ay, Dios mío! Y la mujer muerta gritó ¡Mazora! ¡Es el monstruo del pantano! ¡Lucho, ¿cómo pudiste hacerme esto? No, 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 esto no está pasando Esto, esto, esto no está pasando No está pasando ¡Es el campamentito, campamentito, no! Reina, bienvenida a nuestro campamento con fraternidad Que hacemos todos los años para la integración con los colaboradores de la consultora ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Cállate, raposo! ¿Quién es esta mujer? No está muy vieja para venir al campamento ¡Cállate, playa! ¡Ay, Dios mío! ¡No, no, no! ¡Adiéndame, me hace falta de respeto! Primero desaparezco a estas jugadoras ¡Y después! ¡No, no, no! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡De peca! ¡De capica! ¡Aaah! Creo que la volvimos locas en impresión No, 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 se la han metido el diablo, compadre Lucho, tiene cinco segundos para desaparecer a la loca ¿Qué está pasando? ¡Aaah! ¡No, no, no! ¡Déjame ahí! ¡Aaah! ¡Todo solo se murió! ¡Renita! ¡Renita, por favor! ¡Aaah! 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 ¡Renita, Renita! ¡Renita, por favor! ¡Ten piedad de mí! ¡Ten piedad! ¡Ten de vos! ¡Ten piedad! Todo condenado a muerte Tiene derecho a un último deseo Reinita, por favor, déjame que te explique, ¿sí? ¿Qué me vas a explicar? ¿Qué me vas a decir? ¿De dónde eran esas forajidas? Reinita, es la primera vez que las veo Ah, sí, claro, claro Y yo me chupo el dedo ¿No? Y yo como una mártir cuidando a mi santa madre Día y noche, día y noche Ay, mamita, ¿por qué no te moriste? Para que no veas a tu hija presa ¿Presa? ¿Cuántos años que me han dado por matarte, basura? ¿No pensaste en tu familia? ¿No pensaste en tus hijos, en el yo, en la chirle? ¿Qué van a tener una madre presa? ¿Con quiénes se van a quedar? ¿Con la Charo? Porque dudo que tú nos puedes ayudar desde el infierno Está bien, Reinita Si tú quieres acabar con mi vida Hazlo, hazlo Pero como tú misma has dicho Todo condenado a muerte Tiene derecho a un último deseo Y el mío es Es que me escuches Escupe Lo que pasó fue ¿Qué me vas a decir? Que fue producto de mi imaginación Que yo no vi nada Que acá no estuvo el presuñento del Pepe y del Tito Que las forajidas no existían Las pruebas te condenan Mira la carpa, la fogata Reinita, Reinita Todo lo que viste Fue verdad Eso es lo que quería escuchar Ahora Procedo a matarte No, no, no Reinita, espera, espera Hay una última cosa que quiero decirte Yo Yo no quería hacer este campamento Fue Miguel Ignacio Quien me obligó ¿Cosa? Él me exigió organizar este campamento Me ordenó Comprar la carpa Los tragos Invitar a Pepe y a Tito Yo me puse fuerte Y le dije Señor de las casas Yo no puedo hacer eso Soy un hombre casado A lo que él me respondió Muy bien Muy bien Si no quieres hacerlo ¡Estás despedido! ¿Dónde está el chiste? Ay, es lo más gracioso Que he escuchado en mi vida ¿Qué me crees, idiota? Estás casado con la mejor profesora De educación cívica de la vida A la Miss Queenie Yo me las sé todas Y sé perfectamente Que eres un mal hombre Tramposo, desgraciado Mal padre Sin verbo esa basura Pero, reinita A todo lo que te estoy diciendo Es verdad El señor de las casas Me amenazó con despedirme Yo tengo una familia que mantener ¿Qué prefieres, ah? ¿Un esposo tramposo? ¿O un esposo sin empleo? Ahora que lo dices Prefiero un esposo tramposo Porque luego me divorcio Y lo dejo sin un centavo Muy bien Lo he pensado mejor No te voy a matar No Sí te voy a matar Pero de hambre Porque te voy a dejar tan misio Que no te voy a casar Para comprarte ni un chancay Ay, reinita, reinita Por favor, ten piedad De este pobre hombre Que se rebajó A cometer indecencias Por mantener su puesto de trabajo Y ahora todas las lomas Van a decir Uy, ahí va la calle Chula Ay, le pusieron los cuernos El alma a reír de todo Ay No Pero no seré la única Uy, la que se va a armar acá Reinita, reinita ¿A dónde vas? Reinita Voy a contarle todo a Isabela Espera, si mi Ignacio se quiera yo Ya fui Perdí mi familia Mi empleo Aunque todavía puedo hacer algo Para salvar el segundo Música 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 Gracias por ver el video.